¿Me creeríais si os dijera que es posible activar cualquier sistema de reston de forma inalámbrica, invisible e indetectable, y atravesando paredes de cualquier grosor hasta una distancia de 40 bloques? Y no, no penséis que estos ganchos están unidos de alguna forma. No hay absolutamente nada físico que conecte el bloque emisor con el bloque receptor. Y aún así, el mecanismo sigue funcionando. ¿Pero cómo funciona exactamente esto? Cuando colocamos un gancho, Minecraft intenta buscar frente a él otro gancho para intentar conectarse. Esta comprobación hace que el gancho que estaba ya colocado altere por un pequeñísimo espacio de tiempo el estado del bloque en el que se encuentre, evento que sucede incluso aunque haya bloques de por medio. El sistema es realmente sencillo. Se compone de un bloque emisor y un mecanismo receptor. Este último a su vez puede dividirse en cuatro partes bien diferenciadas. Por un lado tenemos el bloque receptor, cuyo estado, como ya hemos dicho, cambiará cuando coloquemos un gancho frente a él a una distancia de hasta 40 bloques. El cambio de estado del bloque receptor será detectado por este BAT switch, que al activarse transmitirá una rapidísima señal de redstone a este repetidor a cuatro tics, tralentizándola lo suficiente para poder enviarla a un T flip-flop, el cual nos proporcionará una señal constante que podremos conectar al mecanismo que queramos. Por cierto, es importante que el bloque bajo el repetidor sea de obsidiana, de lo contrario será arrastrado por el bloque de miel o slime, rompiendo el mecanismo. Al tratarse de un activador manual, tendremos que ser nosotros como jugadores los que lo activemos colocando el gancho manualmente, por lo que no podremos incorporarlo dentro de otro mecanismo para que se active de forma automática. Lo bueno es que da igual qué tipo de bloque coloquemos entre ambos ganchos, los únicos requisitos para que el sistema funcione son que ambos ganchos estén enfrentados y no haya un tercer gancho de por medio, ya que estos se bloquean entre sí. Con todo esto creo que podemos asegurar que este sistema se trata del activador oculto definitivo, capaz de activar cualquier sistema inalámbricamente de forma completamente indetectable. Y eso ha sido todo, gente. Espero que os haya gustado este sistema y me gustaría que pusierais en los comentarios para qué lo usaríais vosotros, además de para ocultar vuestra base. Quizás para activar un sistema de iluminación, desvelar un almacén oculto o, no sé, activar una granja que esté a varios bloques de vuestra casa. Así que si se os ocurre algo interesante, dejadlo por ahí abajo. Y bueno, quería comentaros que ya estoy de vuelta, he estado un tiempecillo desaparecido, bastante largo la verdad, pero ya estoy por aquí y creo que puedo ya decir que voy a dedicarme por completo al canal de YouTube. Eso quiere decir que habrá más vídeos, streamings y alguna que otra sorpresa. Y como voy a intentar apostar por el canal, por el proyecto de Isla Minecraft. Y voy a intentar ganarme la vida haciendo vídeos para YouTube y haciendo streamings para todo aquel que quiera apoyarme. He activado los miembros del canal, ahí abajo tenéis el botón para uniros. Y quien quiera apoyarme, además, tendrá acceso al Discord del canal en el que vamos a formar una pequeña comunidad de Minecraft y juegos relacionados para poder tener así un contacto más cercano. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy prontito.